Si tan solo pudiera descifrar las palabras más bellas en verdad Si tan solo me diera su amor, mi bella linda Si me diera su amor y sería feliz, yo le entregaría mi vida hasta el fin La amaría por siempre, si tan solo ella me dijera que sí Y si ella me dijera que me ama, oh sí Dime si que tú me amas, dime muchas mentiras, miénteme Dime que necesitas mis abrazos y mis caricias Si no ves que estoy muriendo, dime muchas mentiras, miénteme Dime que me amarás, dime mentiras que yo sienta bien Dime mentiras que yo sienta bien Si tan solo escucharas tú mi amor y mis palabras también a mi corazón Cuenta tú te darías que yo te amo, mi bella linda Si me diera su amor y sería feliz, yo te entregaría mi vida hasta el fin Te amaría por siempre, si tan solo tú me dijeras que sí Y si tú me dijeras que me amas, oh sí Dime si que tú me amas, dime muchas mentiras, miénteme Dime que necesitas mis abrazos y mis caricias Que no ves que estoy sufriendo, dime muchas mentiras, miénteme Dime que me amarás, dime mentiras que yo sienta bien 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 Gracias.